Si honestas de la AC Si, es un trajín, a menos que de repente tengas a alguien que diga, no, no, esta partida va a durar dos minutos Lo hice sin querer, te lo juro, no, no, si lo sé, el autocorrector, pero el autocorrector ha hecho un magia ahí La mejor cosa o magia que ha hecho un bol Tengo cuidado, hay uno con las AS, eh Y con un C4 también Madre, y hay uno con doble, con duales ¿Tuales de las que van a auto o...? O no No, no sé, no sé, ahora te digo Sola de auto, bueno Voy a tirar de campo ¿Qué está pasando? ¿Ves? Esto me pasa por no refrescar partida ¿Qué coño? Ah Ah No, también te voy a decir, vaya tipo de hombre de mierda, eh Con lo bueno que era ataque aéreo en camino En el primero, ¿verdad? Sí, 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 bueno, en todos, en todos ha sido ataque aéreo en camino Y aquí, y ahí Y en vez de UAV, ULA ULE ULA ULE avanzando en camino ¿En qué digo? ¿Qué le pasa? ULE El UAV que va a decir en el mundo El ULA ULE 2013 Ay, 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 ay Es que hago yoga, perdón Sí, sí, sí A mí Modo gitanos Bueno, gracias Que tiene esa escopeta que le gusta tanto Que mata ¿Eh? Sí Vale Ah, ahora sí Pull Pull no apunto Cierro los ojos y aprieto el gatillo Esa es mi estrategia ahora Mi estrategia a partir de ahora es Aprieto el gatillo Sigo a los gitanos Perdón, perdón Me han dado como cuatro medallas No sé por qué Creo que Reto No Te puedo preguntar una cosa Dime ¿Por dónde está saliendo la escopeta? ¿Cómo? ¿Por dónde está saliendo la escopeta? Eh, eh ¿Por qué? Porque no sabía por dónde me estaban disparando Ah, por todos lados Yo ya he llegado un momento Tampoco Yo veo un montón El El haz De la escopeta Pero no veo el tío de la escopeta Me pasa O sea, por eso te he preguntado Sí, sí Es que he visto un tío Giro para la izquierda ¡Ojo! ¡Modo gitana! ¡Gitaneo! Ahí está Dime, dime, dime Es que me estaban disparando Y te di